Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, otra vez. Resulta que hay algo que yo no entendí en el video anterior. O sea, algunas personas intentaron explicármelo, pero no tenía suficiente información. Pero les voy a tratar de resumir todo ahora. Igual lo ideal sería que también vean el video anterior, donde hay como el contexto en general. Esto es así. Bishin estaba en un grupo... O sea, pará. Bishin es la novia de Auronplay. Auronplay es un youtuber streamer. Son todos como muy populares, súper populares, millonarios. Ellos están en pareja hace muchísimo tiempo, hace como 10 años. En los inicios, ellos ya eran... Él ya era youtuber en aquel momento, ¿verdad? Eso es lo que pasa también. Él ya era streamer y todo, ¿no? No sé bien cuándo comenzó la carrera de Koso. Pero sí, porque por eso ella así como que tenía escrito en una de las fotos que vimos Auronplay. Porque, ¿no? Como que era su fan o lo que sea. O sea, cuestión que tenían un grupo de troleo. Troleo es lo que se usaba en aquel momento. Fueron épocas muy complicadas. En que la gente simplemente llegaba y decía cosas horribles. Como ponerle que de repente aparecía alguien acá diciendo como... Ay, qué ganas de darle un tiro en la frente a X minoría. ¿Entienden? Decía algo así y entonces toda la gente se molestaba y empezaba a decirle... ¿Por qué decís esto? ¿Está mal? Y ellos como... Detrás de sus... O sea, era así. Eran así los trolls. Cuestión que entre todas esas cosas que hacían se les metió como... No sé, como que se puso de moda, ¿vieron? Como que se ensañaron con un caso que es el de Jeremy Vargas. Jeremy Vargas es un niño de 7 años que desapareció en España. En aquel momento, hacía ya varios años que estaba desaparecido. Y por algún motivo les pareció también interesante hacer humor con este caso. El punto es que de alguna forma llegaron a los padres de Jeremy y empezaron a acosarlos. Empezaron a robarlos, a decirles cosas, a decirles cosas terribles. E incluso empezaron también... No sé por qué los llevaron tan al extremo también. Es como que no entiendo. Pero incluso llegaron como a llamar a la casa de esta familia, a decirles cosas sobre Jeremy, tirarle data falsa o decirle cosas terribles y ese tipo de cosas. El caso de Jeremy Vargas incluso todavía está abierto. Y bueno, nunca se ha... Si bien han habido distintos sospechosos y como que se sospecha muchísimo sobre ciertos sospechosos, nunca se ha terminado de resolver el caso. Pero bueno, por algún motivo se ensañaron con esta familia y los torturaron durante creo que dos años más o menos. ¿Fue específicamente Bishin quien acosó ella directamente a la familia? Tal vez no. Pero que sí participaba de alguna forma activa en Twitter, se sabe que sí. Porque quedaron pruebas. Pruebas de que la madre de Jeremy le respondía a ella, ¿no? Le respondía a tweets y cosas del estilo y le decía, dejá en paz a mi hijo y ese tipo de cosas. O sea, entiendo que tal vez ella no fue la que específicamente dijo A, B o C, pero de todas formas dijo C, D, E, H, F. Y bueno, entienden, como que participó de todas formas. Ese es el punto que yo digo, porque ella como que dice como que no, que ella no fue. Pero bueno, estabas ahí. O sea, no sé, tal vez no deberías haber eliminado. Porque si vos no fuiste y vos dijiste otra cosa o lo que sea, tal vez no deberías haber eliminado los tweets. Así ahora tendrías la prueba de qué era lo que dijiste o no dijiste. Porque el punto es que esta madre se acuerda bien, bien, bien de Bishin y dice que era mala, mala, mala. Eso es lo que dice. Por eso, una cosa es hacer, ¿viste? Chistes y humor negro y reírnos de cosas terribles. Y otra cosa es acosar sistemáticamente a una familia con algo tan, tan cruel y sensible. Ahora, cuando vimos una parte de la respuesta de Bishin a todo este caso, como que se quejaba de que una persona, una mujer, la acosaba. Y yo en ese momento entendí que estaba refiriéndose a que la madre de Jeremy la acosaba a ella. Porque incluso decía, es una persona que pobre ha pasado por muchas cosas. Pero en realidad, yo no sé si está a propósito como confunde los dos temas o qué, pero en realidad está hablando de dos personas distintas. Por un lado, pareciera que está hablando, primero, sobre la mamá de Jeremy, que dice que Bishin, junto con otros, la acosaban de esa forma en el 2013, 14, 15. Y están las noticias, incluso si se pueden ir a buscar, están las noticias. El grupo que tenían ellos se hacía llamar Comando Troll. Y llegó a la justicia y todo, digamos. Pero, por otro lado, como algunas personas en el chat me habían mencionado, hay una acosadora en específico a la que se está refiriendo Bishin, que no es la madre de Jeremy, sino que es otra persona. Y acá es donde digo, me choca un poco, me genera un poco de ruido que mezcle los dos temas. Como que, de alguna forma, al menos por el clip que vimos en el video anterior, ella como que quiere dar a entender que es todo orquestado por esta acosadora. De la que yo no sabía, pero es como que hace dos años al menos, que tiene como, según ella, una acosadora que tiene múltiples cuentas y que la acosa. La acosa como mandándole plata. Y así creando rumores y diciendo, ay, sale con tal. Le digo, la verdad, es como un acoso que, no sé, tal vez me perdí de algo como muy turbio y feo, pero no es como un acoso que yo diga, uh, qué feo. No sé, se me hace que lo que le hicieron a la madre de Jeremy, por ejemplo, es muchísimo peor. Así que, bueno, vamos a, quiero por ahí que veamos un poco de eso. Igual me parece que es necesario que veamos como una parte de la entrevista. Ah, porque sucedió esto también. Recientemente un youtuber llamado, ya les digo cómo, llamado AxelBlaze16, que tiene un canal de entrevistas, subió una entrevista por el caso de Jeremy Vargas, hablando con la madre, contando todo el caso, y en algún punto, bueno, llegan a esto del acoso online que ella sufrió por parte del grupo en el que se encontraba Bishin. También vi, todavía no lo vi el video, pero vi que subió otro video, otra entrevista a Itaiza Suárez Santana, que es la madre de Jeremy. Y me parece que estaría bueno que veamos una parte, la historia de Jeremy, el principio, si pueden, o sea, si me acompañan, no por ahí todo el video, es muy largo, pero digo porque es muy triste y muy cruel, me parece muy fuerte. Luego vamos a ver lo que la madre dice sobre el acoso online que recibió y que se acuerda todo. O sea, esto fue en el 2013 y ella se acuerda de todo. Y luego vamos a ver, vamos a ver lo que dice Bishin sobre la acosadora que tiene ella, que es como otra persona y el acoso que recibe por esta persona. Bueno, eso, ¿se entiende? Vamos, bueno. Y tal vez después podamos ver el video completo de Bishin, digamos, el vivo donde responde. No sé, estoy re perdida. Les juro que estuve como un buen rato intentando ver por dónde arrancar con este tema, que ver si leer noticias de lo que salía en aquellos tiempos, porque hay noticias, por ejemplo, esta es del 2015, y acá hablan sobre cómo, por ejemplo, el padre, el padrastro de Jeremy, en un momento, se hizo pasar por uno de estos acosadores online y con el tiempo, ganándose su confianza, pudo identificar a uno y eran como a unos chicos de 20 años que eran de la zona, que pin, que pam. También me llama la atención, en esta nota no es. Hay una nota en la que mencionan que alguien pidió disculpas, pero si vos buscás, ve, acá está, mirá. Esto es del 2013. Estas se las quiero, les quiero mostrar porque digo, ¿quién fue? Porque no dicen quién fue. Dice, la madre de Jeremy Vargas denuncia que es acosada por un grupo en internet. Esta noticia es del 2013, 28 del 6 del 2013. Los usuarios utilizan Twitter para acusar a la progenitora de Toxicomana. Que eso sería como a drogadicta o qué. Y Taísa Suárez, madre de Jeremy Vargas, el niño que desapareció el 10 de marzo de 2007 en vecindario, así se llama en vecindario, cuando tenía 7 años y de cuyo paradero no se sabe nada desde entonces, ha denunciado ante la Guardia Civil que es acosada por un grupo de internautas que a través de la red social Twitter la insulta, tanto a ella como a su hijo, con comentarios como, ¿cómo llevas el ser politoxicomana y dejar de pagar las putas drogas? O con carteles del pequeño en el que se le compara con el personaje de ficción Wall-E. A su vez, Suárez también ha sido denunciada por una de estas internautas que la acusa de amenazas, aunque posteriormente la denunciante ha mostrado sus disculpas a la madre de Jeremy a través de un tuit. Ven, acá también una de estas personas la denunció a la madre de Jeremy por amenazarla, porque la madre de Jeremy empezó a amenazarlos, o sea, y luego se disculpó. ¿Quién es esta persona? No sé, porque esta nota es tan vieja que en aquel momento no se les ocurrió, tal vez, sacar captura de todo. Es como que está toda la nota solamente, pero no hay capturas ni nada. Y no se cita quiénes son estas personas o sus usuarios, tal vez por esto de tal vez si eran menores de edad, que esto, que lo otro, no sé. Dice, Hallar mensajes ofensivos hacia el pequeño Jeremy en Twitter no es difícil. Basta con buscar su nombre para encontrar alguno de los comentarios de los usuarios de esta red social en los que se ríen del pequeño y su familia. Y esto es lo que Edita Isa Suárez quiere editar con la denuncia interpuesta ante el Instituto Armado. Hace tiempo que estas personas empezaron a burlarse de Jeremy, pero también de otros niños desaparecidos o enfermos. Señaló ayer la progenitora, quien agregó que por ello puso los hechos en conocimiento de la benmerita. Claro, es como que, lamentablemente, es como que es así. Yo siento que ellos, mientras más molestan, más insisten. Entonces, si ellos ven que a vos te molesta que se ríen de los niños con cáncer, más se van a reír de eso. Porque siento que el humor en aquel punto, el humor, lo que se hacía en internet, era eso. Es como decir algo terrible. Decir lo más terrible de todo. ¿Entienden? Y bueno, entonces. ¿Qué es lo más terrible? Los niños. Meterse con los niños. A la vez me gusta recordar esto todo el tiempo. Pasó hace 10 años, y creo que no existe youtuber, influencer, internet, al que no lo hayan cancelado por algo que pasó hace 10 años. Está bien. Muchos podemos decir, no, pero yo hace 10 años no hacía eso. Bueno, pero todos decíamos cosas terribles. Se nos escapaba por ahí como un NDM, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es como que fuimos más o menos aprendiendo. El punto acá, lo que yo digo, bueno, como que se pasaron algunos límites. Porque vos decís, podés hacer humor con cosas terribles. Como dije en el video de ayer. Pero no entiendo por qué el ensañamiento con acosar a una familia. ¿Entienden? Es como, me parece muy cruel. Siento que hay que ser como muy cruel para hacerle algo así a la familia. ¿Entienden? Como sí, reíte si querés con tus amigos en internet. Pero arrogarlos, acosarlos, llamarlos a la casa, decirles datos falsos o decirles cosas terribles del hijo. Pero, no sé, es como muy cruel. Bueno, dice, lo que más le dolió a esta vecina de Santa Lucía de Tirajana fue que le dijeron que su hijo estaba en Barcelona. No sé cómo, pero consiguieron el número de teléfono de mi hermano y empezaron a enviarle mensajes por el WhatsApp. Le dijeron que Jeremy estaba en una casa de Barcelona. Que tenía que ir rápido porque si no se lo llevaban. Y mi padre estuvo a punto de ir para allá. Suárez identificó a una de estas personas que presuntamente estaba publicando comentarios ofensivos en la red. Esta usuaria de Twitter, una joven que también reside en vecindario, ha sido la que ahora la ha denunciado por una falta de amenazas después de que durante los últimos días la progenitora del desaparecido acudiera a su vivienda a hablar con ella. No sé, es alguien del grupo de trolls. ¿Es Bishin o no es Bishin? No sé. Pero como que pudieron identificar quién era, identificaron que era de la zona y la fueron a buscar a su casa como a hablar con su mamá, ¿entienden? Según la versión de Itaiza, lo que ocurrió fue que la amenacé con grabarla y ella me denunció por amenazas. El colmo. Denuncia que se hizo efectiva el pasado miércoles. Sin embargo, la denunciante pidió ayer disculpas a la familia de Jeremy a través de un mensaje en Twitter. Me dispongo a pedir disculpas públicamente a Itaiza Suárez, madre de Jeremy Vargas, por haber publicado en mi cuenta de Twitter comentarios ofensivos y sin fundamento alguno hacia su hijo y hacia su familia. Asimismo, señaló que no voy a entrar en detalles de todo lo que hay detrás y ha ocurrido durante estos tres días, pero sí decir que hay dos versiones y que la mía es la que saldrá mal parada por mi comportamiento. O sea, acá hay alguien del grupo, un femenino, que pilló disculpas incluso, pero no hay capturas, no hay nombres, no hay nombres de usuario, no hay nada en la nota. Y si buscas esto, ya lo busqué en Twitter, no te figura nada. ¿Entienden? Puede ser Vigil o puede ser algún otro usuario, no sé. Es alguien del grupo de trolls. Itaiza Suárez, que ayer aceptó las disculpas, aseguró que espera que la Guardia Civil actúe contra las personas que difaman contra su hijo y su familia, porque estos comentarios me han afectado bastante y he llegado a acoger una depresión. Quiero que dejen a mi hijo tranquilo, que nos dejen en paz, que esos comentarios nos duelen. Comentó y añadió ante las insinuaciones de que no atendía a su hijo Jeremy, que yo no he abandonado a mi hijo nunca, y si tengo que vender mi alma al diablo para saber dónde está él, lo haré. Yo igual digo, si esta persona que pidió perdón hubiese sido Vigil, ella lo hubiese dicho, porque ella se acuerda quiénes pidieron perdón y quiénes no, y no la cita Vigil. ¿Podrá ser o no? No sé. Bueno, cuestión. Quería por ahí marcar eso, porque me llamó la atención. Ahora sí, vamos con la primera entrevista que hizo Axel Blaise 16 a Itaiza. Vamos a ver por ahí el principio sobre todo y la parte en la que habla sobre el acoso online. Yo quería preguntarte cómo fue el momento de tú enterarte de la desaparición de Jeremy. Sí, bueno, nosotros los sábados siempre solíamos hacer unas reuniones familiares, siempre venía mi cuñada, mi hermano, todos almorzamos en casa de mis padres, pero en este día en especie, el 10 de marzo de 2007, pues mi padre había cumplido el día 9. No es que no hubo pruebas, es que el juez no admitía ninguna prueba de primeras y le cerraba el caso. Ahora están aceptando poco a poco las pruebas y buscando más, porque hay una nueva jueza a cargo. Bueno, ojalá que se haga algo. Por suerte está reabierto el caso, porque sí, al final hay como un asesino suelto, básicamente. Y yo siento que es importante, yo quiero que conozcan más o menos el caso, porque acá en Argentina al menos no fue conocido, no sé, yo nunca escuché hablar sobre este caso, para que sepan a qué familia estaban acosando. Ellos sabían, o sea, a qué familia estaban acosando, ¿entienden? Bueno, íbamos preparando una fiesta sorpresa, y iban a venir mis tías, iban a venir mucha gente, entonces a la hora del mediodía, antes de que llegase la tarta y demás, pues decidimos ir a comprar unos pollos, yo y mi madre, y en ese momento vamos yo y mi madre, compramos, llegamos, y veo a mi hijo jugando en el solar. Ese fue el último momento en el que yo le vi, cogí a mi hijo pequeño, Aidan, lo cogí en brazos, que era chiquitito en ese momento, y le pico a Aidan en brazos, le dije, Jerry, sube a comer. Y él me dijo, vale, mami. Y mi sobrino Ale, de cinco años, y mi sobrino Arón, de nueve, estaban jugando con él también, ellos hicieron caso, y Jeremy se quedó un poquito más. Entonces, nosotros entramos en la casa, porque eso la pega a la casa de mi hermana, y de la casa de mi hermana está la de mis padres, que hay ahí. El solar que ellos dicen, tengo entendido que es como una especie de, nada, de descampado, de campito, lo que le decimos acá, el campito, que bueno, que también es súper normal. O sea, me parece que no era como una plaza, sino como un campito, que es también acá súper normal que los chicos vayan a jugar. Y estaba pegado a las casas de ellos. Y esas fueron las últimas palabras que yo hablé con mi hijo. Me dijo, vale, mami. Y eso fue lo último que te dijo, Jeremy. Sí. Me miró y dice, vale, mami. Se quedó, tenía un cubito y una palita, o sea, un palo de estos de madera. Claro, cuando salió la noticia en España, a mucha gente como que le paralizó eso de que había desaparecido un niño tan pequeño a plena luz del día. Sí. Es que es a día de hoy y me parece increíble que nos haya pasado esto de esta manera, porque es que estábamos ahí. Estábamos ahí. O sea, fue a nuestras espaldas. Estaba mi padre afuera, en la calle. Estaba mi hermano. Estaba mi hermana. Mi cuñado. Estaban las casas. Yo no sé si has visto imágenes de cómo son. Son dos casas. Está la de mi madre y la de mi hermana. Y pega el solar. Entonces, el niño estaba jugando. El último que lo ve fue mi padre, que estaba arreglando la puerta. Y le dice, Jerry, no pase, no esté entrando y saliendo porque se te puede caer algo encima. Porque él estaba con las herramientas. Dice, vale, abuelo. Y él se pone a jugar delante de mi padre, con la arena así, quizá haciendo así con las manos, en la misma acera. Pero ya se fue más adentro otra vez con el cubito. Bueno, el cubito y una cajita que tenía también, de cartón. Y se metió en medio del solar, fuera de la vista de mi padre. De mi padre y de mis hermanos. En ese momento. No pudisteis ver quién se llevaba o adónde se llevaban a Jeremy. Sí, bueno, de hecho una cuñada mía, la que venía a almorzar, que es la mamá del niño de 5 años, de mi sobrino el de 5 años. Cuando ella venía llegando, que venía llegando justo al momento de que nosotras íbamos subiendo y demás. Un poquito después, yo miré el reloj y recuerdo que eran las 2 menos 10. Las 2 menos 10 faltaban 2 minutos cuando ella sube y dice, Jerry no está, porque mi madre la mandó a bajar. Y ella recuerda que cuando llega en el coche, había un coche blanco saliendo con dos ocupantes. Iba muy despacio y uno de ellos la miraba. Y haciendo como una media luna saliendo del solar. Pero claro, no le dio importancia porque no había pasado nada. Ella entra, sube y recuerda que mi madre le dice, baja y dile a Jerry que suba a comer. Pues ya habíamos mandado a mi sobrino Ale, el de 5 años, le dijimos, dile a Jerry que suba a comer. Y mi sobrino dijo que Jerry no estaba. Entonces justo llegó su madre. Y le dijimos, lo mismo como ella sube y dice, Jerry no está. Y le dijo así a mi madre, mima, es que Jerry no está. Entonces mi madre, yo estaba dándole de comer a mi hijo Aidan, el pequeño. Y dice, ¿cómo no va a estar? Nos pareció que alguien lo había cogido, desde el primer momento. Y desde el primer momento en el que yo me asomo al solar, lo primero que me doy cuenta es que el cubo está en la parte trasera del solar. Zona a la que Jeremy no llegaba nunca. Siempre estaba así a la orilla, ahí, pero a la zona trasera del solar jamás. Sí, para todos los que por ahí van preguntando, no, el chico nunca apareció, ni él, ni sus restos. Lo que faltaría es que el principal sospechoso, al menos, admita, cuente lo que pasó y diga qué hizo con el cuerpo. Pero, bueno, nada, no sé. Eso. Eso es, bueno, ahora como que está muy buena la entrevista, si quieren verla, es un caso bastante fuerte, no sé, es muy triste. Y en calidad de llamadas y fotos y vídeos, que esto es algo que casi siempre pregunto en estas entrevistas de desaparecidos, ¿vosotros a lo largo de estos años habéis tenido muchas? Llamadas, muchísimas, llamadas, tuiteros, que me hicieron muchísimo, muchísimo daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas era Sara Villín, que de hecho ahora es como muy famosa. Muy famosa, Sara Villín, ¿no? ¿Eh? O sea que Sara Villín es una streamer muy famosa. Yo, si te digo la verdad, no sé quién es, porque yo no veo esos canales, pero sé que en su momento ha sido humor negro, le llamaba. Y recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Yerem, hacia mi hijo Yerem. Y ya le pedí por favor que pararan, y se reían en grupo, y yo tuve que denunciar con una tal aparcada, o un tal aparcada, porque yo creo que era un hombre. Auronplay me pidió disculpas en ese momento. Yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas. Esto fue en 2013, por allá por el 2013, las denuncias se archivaron todas, como suele pasar, con el caso nuestro. No llegó a nada, pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, se llamaban Comando Tron, por ese momento hicieron a nuestra familia, fueron muy, muy graves. Yo las califico de graves, porque a mí, yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar. Incluso tuvimos llamadas telefónicas, llamadas telefónicas, incluso. Ellos empezaron, pero no solo conmigo, sino también se lo hacían al padre de Marta del Castillo. Yo recuerdo que el mensaje de ellos para reírse de Marta del Castillo era, glu, glu, glu. Ponían así, como que se estaba ahogando, y ese era el mensaje, eso era referido a Marta del Castillo. Para reírse de mi hijo, hicieron incluso fotomontajes, hicieron llamadas, e incluso localicé a una de ellas en mi barrio, en vecindario, que colaboraban en el mismo grupo donde estaba Sara Villín. Ah, casada. Este es el caso anterior que les leí, claro, no era Sara, era otra chica que localizaron que encima era de la zona. Y sí, se reían no solamente de Jeremy, sino de otros casos también. No sé si a otras familias los habrán acosado así personalmente, como llamándolos a la casa y ese tipo de cosas, como hicieron con ellos. Eso sí, no sé. La actual novia en ese momento, Dauron Play, que yo lo recuerdo que, de hecho, en uno de los momentos en los que recibí uno de los mensajes, hicieron llamadas, e incluso localicé a una de ellas en mi barrio, en vecindario, que colaboraban en el mismo grupo donde estaba Sara Villín, que era la actual novia en ese momento, Dauron Play, que yo lo recuerdo que, de hecho, en uno de los momentos en los que recibí uno de los mensajes, sé que estaba con él porque había un directo en YouTube y sé que él estaba ahí. Y yo lo dije. Y él me manda un mensaje y me pide disculpas. Y yo digo, yo si yo tengo una pareja que hace estas cosas, yo no la dejaría. O sea, vamos, que si está al lado mío una persona así, le llamó la atención o lo siguiente. En 2013, de hecho, yo tuve que tomar más tratamiento del que estaba tomando por el daño tan grande que me hicieron entre Aparcada, era el ni, Aparcada, Berlustiño, me acuerdo que se llamaba uno, o el Berlustiño, le decían Berlustiño, Aparcada, y la Sara Villín, y se llamaba el Comando Troll. Y molestaban muchísimo. Incluso se reían de los niños con cáncer. Y a mí, en especial, me hicieron bastante, bastante daño. Tengo una denuncia que tengo guardada, en donde se ven algunos, porque ya hace tantos años, bueno, de hecho, sí creo que si lo buscas por internet te salga alguno de Aparcada, que me ponía, mientras tú te molestas denunciando, hay gente penetrando el cadáver descompuesto de tu hijo. Eso no se me olvidará en la vida. Esa era de tal Aparcada que tiene directos hechos con Auron Play. De hecho, hay directos. Por lo que entendí, si mal no recuerdo, por el video anterior, Aparcada es el que es editor de Auron Play. Y era del grupo, ¿no? De ellos. ¿Qué tiene hechos con ellos? Sé que eran amigos. A mí eso me dolió bastante. Y también me llegó a decir que mi hijo estaba tirando una cuneta, llegaron a hacerme fotomontaje con la cara de Jeremy, como si estuviese muerto en el suelo. Pero decían que le iban a dar un vaso de leche, el vaso de leche al lado y un cuerpo costado como si estuviese muerto. Me hicieron un montón de cosas así. Yo las denuncié en su momento. Las denuncian delitos telemáticos de la Guardia Civil y la jueza no ve que eso fuera a más y me lo archivó en su momento. Pero a mí me hicieron muchísimo daño. De hecho, uno de ellos se hizo pasar por Guardia Civil para conseguir mi teléfono personal, que eso es un delito. Y me llamaron haciéndose pasar por policía hasta que empezaron a reírse y demás. Y aquello no paraba, aquello era un sinfín hasta que puse otra siguiente denuncia y después ya se detuvieron a uno que recuerdo que se llamaba Pianelu que se rilló de lo del avión de Alemania. Ese se reía muchísimo también de mi hijo. No es que se rilleran, sino que hacían humor negro bastante doloroso. Dice que ese sí se lo llevaron detenido. Y ahí fue cuando empezó a parar la cosa. Ya empezaron a parar. Pero esa tal Sara, la recuerdo como si fuera ayer, era horrible, horrible. Y vamos, no sé cómo la gente la alababa tanto porque era una persona que a mí pensar no era para que la gente la admire tanto. Bueno, esta entrevista salió recientemente hace seis días. Por eso yo pensaba que seguramente era esta entrevista la que había desencadenado toda la nueva cancelación a Bishin y su grupo. Pero Bishin, por lo que tengo entendido en su descargo al respecto, da a entender que es todo debido a una acosadora personal que tiene ella. Pero bueno, esa es más o menos la historia de Jeremy. Para los que no conocían el caso, que yo tampoco lo conocía, lo conocí ahora con todo esto. Y bien, qué fresco tiene todos los recuerdos de todo lo que le hicieron pasar a esta mujer. Como digo, humor negro, decir cosas controversiales y ese tipo de cosas, por un lado, como que entiendo. Lo que no entiendo es, hay que ser muy cruel para acosar a una persona y encima a una persona que sufrió tanto. Es como, dude, no sé, no sé. ¿Y dónde están las disculpas? ¿Dónde están las disculpas? Que encima no hay disculpas que reviertan el daño que haces. Igual, ¿no? Es como, creo que lo que me gustaría ver ahora es, en todo caso, ah, la parte de quién es la acosadora de Bishin. Esta persona a la que ella responsabiliza por todo esto. Que a mí me parece un poco bizarro y o manipulador, digamos, hacer de cuenta que toda esta cancelación es por esta acosadora que ella tiene. Porque, digamos, las cosas las hiciste y es obvio que un montón de gente te va a tener bronca porque te reíste, porque fuiste racista, porque esto que lo otro. O sea, me parece absurdo querer hacerle creer a la gente que es todo debido a una acosadora. Porque es eso más o menos lo que ella plantea, lo cual no tiene fucking sentido. Ahora vamos a verlo ahora. Este vivo es de, creo que tal vez el año pasado o principios de este año, porque acá lo subieron hace dos meses. Es como un clip, ¿no? Como una parte de un vivo de ella en Twitch. Como muchos sabéis, sobre todo la gente que es de mi fandom, que lo sabe prácticamente todo de mí, yo tengo una persona, una mujer, que lleva como dos años acosándome, ¿ok? O sea, últimamente ha ido a más. Esta persona ha ido a más. O sea, tiene una cuenta en TikTok shippeándome con un amigo, que sabéis que yo odio estas cosas. Lo tiene ahí. Se hace 50.000 cuentas al día, tocando la polla cada día. Me ha mandado bits en la semana pasada y la anterior, pero yo los he ignorado totalmente, ¿ok? Y he aprendido a ignorarla. Pero si vosotros le hacéis caso a esta persona, porque siempre es la misma, ¿vale? Pensad que yo ya la tengo fichada desde hace mucho tiempo. Es una persona que le he bloqueado 247 cuentas en Twitter. Tiene como 20 cuentas en un foro donde solo habla ella consigo misma. O sea, tiene nombres como Marlon, Axelje... El foro al que se refiere parece que es cotilleando. Y ahora quiero ya hacer esta aclaración. Antes de hacer tu primer stream en Twitch, ya tenías 400.000 seguidores. ¿Por qué está tan segura ella que es una sola persona con miles de cuentas? También incluso hay como un límite de qué tantas cuentas un ser humano se puede hacer. O sea, es como que, es como que digo, no tiene sentido, no cree... Sí, tal vez hay una persona que específicamente sí le tiene como... Pero seguramente hay un montón de otras personas. Como digo, tiene un prontuario. Ella y su novio por el cual mucha gente les tiene ya como idea, les tiene bronca, les molesta o lo que sea. O sea, incluso muchas veces uno tiene haters porque sí, imagínate, si tenés como el prontuario que tienen ellos. Pero ella está convencida y quiere convencer a todos de que es una sola persona. Una sola persona. ¿Really? Me parece... muy como... bizarro que quiere hacerle creer a la gente que es una sola persona. Claramente hay un montón de gente que le debe tener bronca. Es lo que pasa en internet. Se cree que solo una persona no se la banca. Claro. Y yo digo, ¿ella de verdad está convencida de eso? ¿O quiere convencer a la gente de eso? ¿O no puede aceptar que tal vez mucha gente le tiene bronca? Me parece, pero muy, muy bizarro. Y ella, creo que lo que plantea ahora es que todo esto, toda esta cancelación es por esta única acosadora que ella tiene. Es como, incluso ahí de alguna forma hasta tal vez no se hace cargo. Es como que, ah, y están como revolviendo mi pasado aunque ya pedí disculpas por esta acosadora. Es esta la que está haciendo todo. Y yo es como... Para mí que ella misma se hace las cuentas para victimizarse. Yo siento que... No sé, no sé hasta qué punto realmente lo cree o... No, a ver, esperamos a terminar de ver el video y... Entienden, ella cree... Yo entré a uno de los threads de ella de encotilleando y tiene como más de mil páginas y ella cree que todas las personas hablando ahí es la misma persona, es esta acosadora. Y yo digo, si ella realmente cree eso, siento que algún trastorno mental debe tener porque es ilógico creer que solamente como que la respuesta es que hay una persona psicótica que está obsesionada con vos en todo el mundo y ya. ¿Me entiendes? Es como, no es obvio que va a haber un montón de gente diciendo sí, la billín, es cualquiera. O sea, no es tan fácil hablar mal de alguien y mucho más en el anonimato. Un montón de gente lo hace porque sí, por aburrimiento, porque tiene bronca, porque quiere enterarse del chisme. Es como... La conoceréis también como Erika. Es una persona totalmente... Esto es serio porque es una persona no es un hater o una hater. Es una persona enferma, ¿vale? Que debería de estar en una institución mental. ¿Ok? Es una persona que las pocas veces que nos hemos intentado poner contacto con ella no rige bien. O sea, no tiene lo que tiene que tener en la cabeza, ¿vale? Se la nota que está mal. Lo que no sé yo es que hace esta persona suelta a la sociedad con acceso a internet. Es muy preocupante y habla mucho de la justicia del país, ¿vale? A ver, ¿y qué? Esta persona que tiene que estar encerrada, que no tiene que estar suelta, lo que hace es tener un TikTok en el que la shippea con otra persona, le manda bits con comentarios, se crea multicuentas encotillando para hacer chisme y no tiene... O sea, me parece como un montón, ¿entienden? No tiene que estar suelta. Bueno, tal vez, ponele que tal vez, sí, puede ser, es factible que exista una persona obsesionada con ella, pero tal vez, probablemente con terapia y más o menos medicación ya se solucione, digamos. O sea, no siento que sea una amenaza para la sociedad de una persona obsesionada. Porque aparte, es imposible. Yo les juro, yo he tenido personas obsesionadas en la vida real y en internet. Y les juro que podés bloquearlos. Como que hay un límite de que tantas cuentas se pueda armar una persona. El resto, cuando aparezca otra persona, es porque es una persona nueva que te odia. No es la misma persona, ¿entienden? Es como que ella está convencida de que siempre es la misma persona. Solamente esa persona es la única que la odia en todo el mundo. Es como, tú. Pero ella está suelta, sí, también, ¿no? Esto es lo que más me ha llamado la atención de todo esto. No sabía de este tema de la acosadora, la única acosadora de Sara Bichín. Es una persona que vive en España, pero no es española, pero igualmente vive en España y yo creo que debería de tener familia o algo que mire por ella, porque es que, literal, tiene varias enfermedades mentales. O sea, hablas con ella y dice que no es ella, que son muchos a la vez. O sea, es una locura, ¿vale? Es una puñetera locura. Así que, que sea la última vez, chicos, que veo como ayer por la noche que le estabais dando bombo a esta persona diciendo que era otra gente. O sea, que es siempre la misma persona, ¿vale? También tenía cuentas en Twitter defendiéndome a mí que decían que eran mis secundarias. Era ella, o sea, según el día que tenga en su cabeza de loca, porque lo siento mucho, pero es que es una persona loca. Y eso, ¿cómo lo tiene certificado? Dice que también la misma persona tiene cuentas en las que la defienden y que, y que es todo lo mismo de alguna forma. No sé, es como... No sé, chicos, esa chica hará terapia. Siento que tal vez sería necesario porque... Pues, o defiende o mete mierda o hace... Está totalmente obsesionada. De hecho, estar ahora mismo aquí en el stream no se pierde ni un stream. Ni uno se pierde. Está aquí todos los días. Pasa de mi stream al stream de Raúl. Está obsesionadísima con nosotros dos. Yo, obviamente, tomaré medidas. No será ahora, no será mañana. Y esto ya está. X50. Ok, pero la justicia ya sabéis que no es ni mucho menos perfecta. Yo tengo que decir una cosa y es que no puedo jugar. Me tengo que ir. Mira que te deis, ya no cuela. Siempre hace lo mismo. Ya lo que faltaba. Vos que sabes, le aposté cuatro mil pesos a Kevin. Si no respondes, cuenta como que sí. Por cierto, ¿qué fachas se veían Reborn y vos con traje? ¿Qué coj... le donan 300 bits y dice Hola, Bishin, ¿es verdad que Reborn tiene un paquete enorme? ¿Vos qué sabés? Ay, es argentino encima. ¿Vos qué sabés? Le aposté cuatro mil pesetas, pesos, pesos a Kevin. Si no respondés, cuenta como que sí. Por cierto, ¿qué fachas se veían Reborn y vos con traje? Este es el acoso. Este es el acoso que la shippea con Reborn y le pregunta por el paquete de Reborn. Esto es charla normal de argentino promedio. Es como jaja el paquete de Reborn. Y es como nada, es una cargada. O sea, no sé, tal vez hay otras cosas. No sé, me parece, calculo, digo, si esta acosadora fuese tan constante como Bichín dice, como que está todo el tiempo y le dona todo el tiempo y es terrible y qué sé yo y bla, 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 este youtuber cuando hizo este video hubiese encontrado algo más turbio. Él dice como ay, esto es muy turbio, pero la verdad que o sea, es muy raro que después que vemos esto de cómo hablan muchos influencers españoles que son tan violentos, que insultan tanto y que dicen cosas tan terribles como hemos estado viendo como en algunos últimos temas, me parece loco que les parezca turbio esto del paquete de Reborn. ¿Entienden? Es como de verdad, no sé, igual entiendo, tal vez es un choque cultural en el que para nosotros esto es como jaja y para ellos como ah, una barbaridad, pero digo, dude. Joder, se acaba, ¿qué es esto? Cállate y empótrame. No vienes, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién le dice cállate y empótrame? Reborn sería. Joder, ¿por qué le molesta tanto que la shippeen con Reborn y que digan lo del paquete de Reborn? Es que, ¿será que realmente hay algo? ¿O por qué le molestaría tanto? No lo entiendo. Se decía que sí, tal vez por eso le molesta tanto, pero porque si no, no entiendo la verdad. Tal vez como creo que le molesta porque Reborn es amigo de Auron, el novio de ella. Siento que le molesta porque es verdad. Tal vez hay otras cosas de las que no nos hemos enterado, tal vez la acosadora, o sea, este comentario tranquilamente podría haber sido de otro usuario y no de la acosadora porque estoy 99.999% de que no es una única acosadora como ella cree, sino que son un montón. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo le haces entender eso a alguien que está tan convencido de algo tan ilógico? Es como que ¿cuántos seguidores tiene Bishin? ¿Cuántos seguidores tiene? A ver, esperen que entro en Twitch, ¿no? Como para tener alguna referencia. Bishin. Bishin tiene 3.1 un millón de seguidores ¿de verdad quiere hacerle creer a la gente que solamente tiene una acosadora? Yo no entiendo, esta es la cosa que no entiendo. ¿Ella de verdad lo cree o quiere hacerle creer a la gente eso? Porque son cosas distintas también de alguna forma. Pero por ahí son las dos cosas a la vez. Es totalmente ilógico, totalmente ilógico, no lo entiendo. Pero absurdo una forma que realmente antes más arriba mencionaban como que Bishin tenía rasgos narcisistas y qué sé yo qué y siento que solamente la respuesta es que es propio de alguien con rasgos narcisistas porque como que ni siquiera puede como concebir la idea de que haya gente que que le cae mal, ¿no? Que le como que ella le cae mal a la gente. Y aún así si ese fue el peor comentario que encontraron la verdad que no me parece. No, ese no es Reborn. Es que el problema está en una polémica en la que Auron y Reborn se pelearon fuerte y se teorizaba que era porque Bishin lo había engañado con Reborn. Pero le molesta que los seguidores teorizaban eso. Y bueno, pero la gente siempre va a decir pelotudeces. O sea, es como, qué sé yo, con tantos seguidores así, viene eso, viene un montón de chisme, un montón de cosas inventadas, un montón de teorías conspirativas. Mientras más seguidores, más chisme. es parte de los gajes del oficio. Si a eso le llama acoso, no sé cómo llamará lo que le hicieron a la mamá de Jeremy. Claro, totalmente. Bueno, ahora lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ver es la respuesta de ella en vivo. Hola amigos, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis todos muy bien. Este fin de semana he sido funada por enésima vez, ¿ok? He sido funada por enésima vez. A mucha gente esto le sorprende, ¿ok? Pero es que claro, si llevas conmigo dos años sabrás que cada X tiempo me funan por lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que quizás por mi parte no he pedido, pese a que ya he pedido disculpas en diferentes ocasiones, lo podéis ver, hay un vídeo que tengo con Dalas Azar de hace dos años donde le pido disculpas a él por cosas que le hice yo a él en esa época, 2013 y también aprovecho para hablar un poco de lo que hacía yo en esa época. Ahí pedí disculpas, creo que pedí disculpas no sé cuántas veces, pero creo que cuando el mensaje no se entiende a veces el problema no es del receptor, en este caso vosotros, sino que es mío, del emisor. Así que creo que fallo mío por haber dejado este tema y no haberlo hablado nunca como tendría que haberlo aclarado en stream, en mi plataforma y cerrarlo. Yo hoy vengo a cerrar un ciclo, ¿vale? Básicamente hoy voy a explicar todo lo que tenga que explicar y quiero que se acabe ya esto. A mí no me funan por cosas actuales, nunca, ¿vale? O sea, bueno, a lo mejor una serie, tontería, lo típico de siempre, pero bueno, café es del oficio. Pero nunca me funan por cosas actuales, me funan por algo de hace diez años, ¿vale? El tema a mí me da vergüenza, o sea, claro, yo pensad, hace diez años yo tenía veintiún años, ¿vale? Cuando sucedió todo esto y yo ahora tengo treinta y uno. ¿Queréis que no? Diez años en esta franja de edad cambia muchísimo, ¿vale? O sea, cambia muchísimo, cambia todo en general. Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Yo hacía humor negro, pero os voy a poner un poco todo el contexto mío, o sea, como Sara, y vamos a hablar como, no voy a hablar como Billie Jean aquí, la tía que hace streams y está de risas, sino voy a hablar como Sara. Mi nombre es Sara y hoy voy a hablar como yo, como una persona normal y corriente. Yo, por aquella época, era 2013, y yo me metí en Twitter, me metí en Twitter y ahí conocí, pues, a las personas, a los trolls, porque, claro, antes Twitter, bueno, y supongo que ahora igual, pero no tanto, pero es que antes Twitter, eran dos, o sea, había dos versiones de Twitter, estaba la versión blanca, que era la versión normal, y la versión oscura. La versión oscura era donde estaba, pues, todo el mundo, trolls, humor negro, o sea, todo lo peor de lo peor de lo peor estaba en esa zona oscura. Entonces, yo me metí de lleno en esa zona oscura, porque quise, o sea, 21 añitos, era muy guay hacer eso, básicamente, muy divertido, te daba muchísimos, muchísimos, muchísimos seguidores, la gente se reía, eras el puto amo, etcétera, etcétera, y al final, pues, con 21 años dices, me gusta. Pero, antes de hablar de todo eso, quiero explicaros mi estado mental en ese momento, porque vosotros diréis, bueno, claro, tienes 21 años, no sé qué, eres mayorcita por aquel entonces, claro, pero nos olvidamos un poquito el estado mental, ¿vale? O sea, no sabéis cómo era yo, o lo que pensaba yo, o lo que pasaba a mí por aquel entonces. Yo era una persona... siento realmente que sí que se está intentando justificar, porque no hay que olvidarse de esto, como, porque la verdad que no tiene nada que ver, que tu estado, a ver, yo, yo desde mi experiencia, porque llevo una vida traumatizada, siento que, ¿quién no ha estado traumatizado? ¿Quién no ha estado depresivo? ¿Quién? Porque, bueno, porque yo he vivido así, pero eso no te hace ser una mala persona, es como loco, como lo que, como lo que les suelo decir del alcohol. La gente, hay muchas personas que culpan, dicen como, no, te pegué porque estaba borracho, y la verdad que la gente violenta es violenta cuando está borracha, pero la gente que no es violenta no va a ser violenta cuando está borracha, ¿entienden lo que me voy a decir? Bueno, como que en general es así, el violento es violento y punto. Bueno, y lo mismo con todas estas cosas, siento que, cual, que, ay, no sé si me explico, pero como que, ¿qué tiene que ver realmente, no? Porque literalmente dice, no, no, como que hay que, a ver, para, vamos a volver de vuelta, pero antes de hablar de todo eso, quiero explicaros mi estado mental en, en ese momento, porque vosotros diréis, bueno, claro, tienes 21 años, no sé qué, eres mayorcita por aquel entonces, claro, pero nos olvidamos un poquito, eh, el estado mental, ¿vale? O sea, no sabéis como, como era yo, o lo que pensé. No, es que no hay un, no hay un pero ahí con eso, la verdad que no lo siento. Porque, ¿qué? Entonces, eh, todos, todo el grupo de ellas, todos estaban, eran así, eh, troleaban y hacían humor negro y acosaban a la gente porque, eh, tenían un estado mental delicado. Pensaba yo, o lo que me pasaba a mí por aquel entonces, yo era una persona muy, 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 muy oscura, o sea, yo era una persona deprimida, eh, esto no lo conté nunca, pero acababa de pasar una época de mi vida en la que había superado la, por eso estaba tan gordita en aquel entonces, porque la había superado y me puse, pues, pues gordita, que mucha gente, me acuerdo que se reía, ¿no? Es que estabas gorda, no sé qué, chaja. Sí, ella no, pobre, ella es la víctima, porque encima se le burlaban porque estaba gorda, ahora tiene una acosadora, siempre, siempre ha sido pobre, ¿no? Porque por ella, con su salud mental, y es como, ay, pobre rubia blanca europea y rica, sí, sí, pobre niña rica y blanca, no, pobre, pobre niña rica y blanca, y ella justo encima había superado su ansiedad, que encima, no, o sea, no digo que no haya tenido como un problema, pero hay gente que encima no lo supera nunca, no supera sus problemas para, tiene los mismos trastornos para el resto de su vida, porque es muy, muy difícil salir de ciertos trastornos mentales, y ella ya lo había superado, pero estaba gordita, y se le burlaba, entonces víctima, víctima, dice, a mí solamente me suena lógico lo que dice, cada quien canaliza sus problemas como le sale, ella eligió la peor forma, pero al menos tiene los huevos de disculparse, y ya se arrepintió y pide disculpas, porque eso está mal, eso, entonces yo estaba como, era una mala época, o sea, yo mis pensamientos, no eran los pensamientos de una persona normal, por así decirlo, o sea, eran los pensamientos, pues de una persona oscura, depresiva, edgy, o sea, como lo queráis llamar, o sea, básicamente, era una persona, pues así, o sea, no era una mala persona, tipo, o sea, yo tenía mis amigos y tal, pero tampoco estaba bien, o sea, por así decirlo, o sea, una persona que está sumida en un pozo oscuro, nunca vais a esperar nada bueno de ello, y acabé donde acabé, acabé en Twitter, con gente que supongo que no estaría tan bien tampoco, como estaba yo en ese estado, entonces, básicamente, pues me divertía muchísimo ver a todas estas personas, hacer humor negro, y decía, joder, yo quiero ser como ellos, joder, qué guay, tener un montón de seguidores como ellos, jaja, jiji, vamos a competir, a ver quién pone la burrada más grande, porque la gente, como repito, alababa muchísimo este tipo de humor, era, vamos, era, como hoy en día, hacer edging en Twitter y echarle mierda a streamers, esta gente que hay hoy en día que hace memes, pues fue lo mismo. Igual, esto es también lo que me llama la atención, como que ella dice, lo hacíamos porque la gente te aplaudía, ¿no? Te daba likes, te apoyaba, pero vieron que hemos visto tweets de ella del 2013, y no tenía, el apoyo que tenía era del grupito de ella nomás, no es como que tenía 100, 200, 300 miles de likes, tenía 8 likes, que claramente es el grupo de ellas, del comando y de algún, alguno más, alguno menos, ¿entienden? Así que tampoco, o sea, igual entiendo que en ese contexto pasaba un poco eso, de alguna forma, como que ser troll estaba de moda, pero no es que, pero a ella no la beneficiaba como la movida de los trolls, qué sé yo, porque la verdad que no era famosa por eso, ni nada del estilo. O sea, era, vamos, el zoom de todo. Entonces, claro, yo hacía humor negro, no es un tatuaje, estaba pintado con eyeliner, y es lo de la asbástica con Auronplay, ponía aquí Auronplay porque era un encabezado para él, en la época teníamos ese meme, el meme del nazismo, y era un encabezado para su Twitter, ¿vale? Esta es la explicación de esta foto, yo nunca he sido nazi en mi puta vida, o sea, ok, o sea, por favor, claro, yo cuando... Auron tenía eso como de logo, ay, Dios santo, ay, Dios santo, ay, no era, símbolo era cool nomás, es que realmente también le creo, le creo que simplemente era, que se hacían los, para, para molestar, ¿no? Pero como les digo, de todas formas, el acoso que le hicieron, el acoso sistemático durante un tiempo prolongado que le hicieron a la familia de Jeremie, y tal vez a otras, por lo que menciona la mamá de Jeremie, es un montón. Yo solía poner tweets como este, tipo, cuando adoptas, bueno, ya lo estoy leyendo, no lo voy a decir, pero esto era básicamente el humor que se llevaba en las cosas que decía, en las cosas que ponía, y por lo que se me ha criticado tanto, ¿vale? O sea, es una cosa que ni de coña pensaba, pero era, vamos a ver quién hace la burrada, o qué dice la burrada más grande, nos da mucha gente, nos da muchos seguidores, y somos los putos amos, jajajaja, ¿vale? O sea, ponía cosas de este estilo, o hacía memes con enfermedades, tipo esto, ¿ok? Este es otro tweet que me sacasteis. No sé ya a ver cuántos likes tiene, pero tampoco, yo igual siento que, claro, si el grupo era así, si Auron era así, ella probablemente quería como que también, ¿no? Encajar y ser la más edgy de los edgy, ¿entienden? Se me hace que también puede que haya venido por ese lado. Era muy divertido, pues, insultarles, o sea, si ellos nos insultaban a nosotros, pues yo les insultaba también, formar ahí, vamos, una pelea brutal, y echabas el día, o sea, echabas el día insultando a gente que te insultaba, básicamente, a cualquier persona que no le pareciera bien tu chiste, le decías, pues te vas a otro lado, y por encima, pues lo insultabas, a veces las cosas iban de madre, sí que es cierto que sí, que había, que acosábamos bastante, y todas esas cosas, que para nada están bien, desde hace año y medio, que explotó la primera vez todo esto, del tema de humor negro, porque la gente se encarga, no sé cómo serán otros países, pero en España alguien es famoso, y lo primero que hacen es mirarle absolutamente todos sus tweets, o sea, es así, o sea, se van a mirar los tweets del año de la polca, que por cierto, yo nunca me cambié de cuenta, porque yo había utilizado una aplicación, para borrar todos los tweets, ¿qué pasa? Se borraron todos, hasta la, hasta cierta fecha, y a partir de ahí, no me salían scrolleando, pero sí que estaban, quedaban igualmente ahí, o sea, se quedó como un bug, entonces por eso, encontrasteis varios tweets de estos, porque básicamente, en este bug, que aunque yo no lo pudiera ver en mi tele, seguían estando ahí, ahí es donde encontréis todo eso, pero es que yo nunca me he sentido orgullosa de esto, o sea, es que me da puto asco, os lo digo en serio, me siento... Ah, lo intentó borrar y no pudo, por eso hay cosas que no están, y cosas que están... Me siento, me siento mal, o sea, pero no por los tweets en sí, sino por la mierda de persona que era en la época, era una basura de persona, filtrábamos un montón de números de teléfono de famosos, ¿qué más hacíamos? Nos reíamos de todo, de todo. Claro, ese es como que yo digo, porque hacían, digamos, porque yo el humor negro, y el trolleo, y todo eso, como que lo entiendo, entiendo que se daba, entiendo que era muy popular, en aquella época, o sea, yo no les puedo explicar lo normal que eran los trolls, y a todos les molestaban, pero bueno, era así, y había gente que también, que sí les causaba gracia, que les gustaba, y que los incentivaba de alguna forma, pero lo que no entiendo es eso, ¿por qué tenían que acosar a la gente? Porque una cosa es hacer, decir cosas perturbadoras, ¿entienden? Y ese tipo de cosas, y otra cosa es como específicamente joderle la existencia a individuos en específico, porque sí, filtrar números de teléfono, o bueno, o acosar a la familia de Jeremy, ¿entienden que es como muy distinto? Solo piensa en Martín Sirio, el humor de mierda es horripilante, pero otra cosa es acosar a la familia, sí, sí, o sea, pero como les digo, es que todo el mundo, hoy en día es como el correctismo político, es a full, pero todo el mundo hacía chistes con cosas terribles, y eran chistes, y eran chistes, causen o no gracia, algunos tenían remate, algunos no tenían remate, era como que era así la cosa, muchísimos, o sea, ya pasamos por esto muchísimas veces, con debates y cancelaciones por muchísimos otros youtubers e influencers, a todos les pasó, porque todos los que arrancaron en esa época, en algún punto hacían, decían y hacían, o se subían al mame de decir algo terrible, solamente para conseguir por ahí como algunos likes o lo que sea, pero bueno, eso sí, bueno, creo que hoy en día ya estamos todos de acuerdo, pasó hace 10 años, internet se manejaba así, por algún motivo, se avalaban ese tipo de cosas, a algunos les gustaba, a otros no, a algunos les causaba gracia, a otros no, qué sé yo, pero ellos acosaban a la gente también, entienden que es muy distinto, yo estoy esperando que hable específicamente del caso de Jeremy, y eso, realmente. Todos, insultábamos a todo el mundo, o sea, es que de verdad, no era una buena persona, o sea, por mucho que yo luego en mi vida normal no hiciera nada malo, considero que alguien que hace también esto en internet no es buena persona, y yo admito, no era una buena persona, algo no estaba bien conmigo, yo entiendo también mucha gente que me está insultando, que piense que soy lo peor, pero el problema es eso, estáis pensando que soy lo peor por algo de hace 10 años, estáis juzgando a mi yo de antes, yo ahora no soy así, a mí nunca se me está jodiendo por cosas que digo en la actualidad, siempre es algo de hace 10 años, y eso también habla mucho de mí, y la evolución que he tenido como persona yo, porque si hubiera seguido siendo esta misma mierda, sería preocupante que me estuvierais sacando cosas de hace dos años, de ayer, eso sí que sería muy preocupante, me estáis juzgando a mi yo de ahora, mi yo de ahora no tiene nada que aprender, porque ya he aprendido muchas cosas, yo me he llevado un montón de hostias en mi vida, he tenido que explicar, no me he explicado bien, porque estoy acostumbrada a vivir a la defensiva, entonces cuando una persona vive a la defensiva, suele tirar de, ¿cómo se dice esto?, de egocentrismo, eso es cuando una persona vive a la defensiva como vivo yo, porque a mí se me lleva juzgando, pero no ahora, se me lleva juzgando desde que empecé a streamear, antes todas estas cosas no le importaban a nadie, os lo digo en serio, yo ya tenía como un montón de gente que me seguía en Instagram, y vosotros creéis que alguien venía a joderme con todo esto, no, todo empezó desde que he sido a streamer, quiero pedir disculpas en general, yo no me siento bien ahora mismo, y no es que no me sienta bien, a mí la funa me da igual, os digo, yo no vivo, yo puedo irme mañana de internet, y tendré una vida de puta madre, me refiero, yo ya estoy haciendo otras cosas fuera de aquí, porque mi vida, yo no me quiero dedicar a ser una persona pública para siempre, ni quiero dedicarme a esto para siempre, no llevo nada bien, desde nunca, ser una persona pública, yo ya he explicado muchas veces a mi gente, de que yo voy a estar aquí un poquito más, y luego me voy a... Bueno, mamita, entonces retirate, dejame de joder, ¿en serio? Ni siquiera quiere, a ella no le gusta ser una persona pública, no quiere ser una persona pública, y ya se va a retirar, y qué sé yo, y bueno, sí, sí, dale, y si tenés una vida, podés llevar una vida de puta madre, sin trabajar de streamer, ¡hacelo! ¡Y listo! Nadie, ya no va a haber cancelamiento, ni nada, nadie te va a pedir que te disculpes por cosas de tu pasado, ni nada, así, no necesitas ser streamer, igual se me hace re manipulador eso, es como, ay, ya me estoy por ir, ya no voy a streamer más, qué sé yo qué, para que la gente así, como que se desespere, y le dé más apoyo, así, ella se queda, ¿no? Es como, dude, de repente no quería ser streamer, y persona pública, es que si no querés ser streamer, y persona pública, y ya pediste perdón, sobre estas cosas, hubieras, podés tranquilamente fingir demencia, no decir nada, y, o, retirate, tomate, si querés, un año sabático de Twitch, total, no lo necesitas, y lo acaba de decir, ni siquiera, sí, es la pobre niña blanca y rica, pobre niña blanca y rica, ay, pobre ella, como les digo, yo, estoy esperando, sobre todo, que hable sobre el caso de Jeremy, a ver qué, 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 qué quiere decir al respecto de eso en específico que pasó, todo el otro tema del humor negro y todo eso, es otra cosa que ya las explicamos muchas veces, pero lo que me llama la atención es los razonamientos que tiene hoy en día en el presente, como esto que les remarqué antes, que cree que todas las cuentas que la critican o la joden o le donan para hacerle un chiste, es una acosadora, y bueno, hay otros comentarios que estamos viendo ahora que también me parecen remarcables, es eso, es eso, es como, pido disculpas y eso, pero bueno, quitando eso, hay otra gente que se dedicaba pues a reírse a personas, de personas y de sus situaciones en Twitter, vale, o sea, arrobaban a personas como Itaiza, que es de lo que quiero hablar también, porque todo, todo ha surgido por una, una entrevista que se hizo el otro día, de un chico llamado Axel, que hace programas, bueno, tipo podcast de, ah, bueno, de cálculo, ah, bueno, sí, admite que resurgió todo por la entrevista de, de este Axel, casos, casos y tal, estaba bastante bien, lo recomiendo, y, y salió pues Itaiza y, y me nombró a mí, porque ella, claro, ella se acordaba que yo estaba pues en el grupito ese y hacía humor negro, además yo tenía una cuenta, o sea, pensad que ahora no es nada, pero antes 10.000, por ejemplo, seguidores, antes eras dios, o sea, era muchísimo, muchísimo, entonces eso te convertía en una cuenta popular y la gente pues sabía quién eras 100%, o sea, y obviamente, tenía tantos seguidores, o sea, tantos seguidores con tan pocos likes, es que ella no era, como les digo, ella hacía eso sí para encajar, porque era lo que hacía todo el grupito de, en el que ella estaba y qué sé yo, pero no era popular haciendo eso, como porque, o sea, nadie le aplaudía. Yo tener contactos con algunas de estas personas, pues se me metió a mí también en el ajo del caso este tan escabroso que ha pasado, yo ayer tuve una videollamada con Raúl, o sea, Auron, Javi Oliveira y Taisa, la madre de Jeremy, y el chico de la entrevista, Axel, ¿vale? Estábamos ahí, estuvimos en llamada, fuera de cámaras, no se grabó absolutamente nada y era para intentar llegar. Ah, porque hay un vivo nuevo, hay dos videos nuevos en el canal de Axel, y uno es en videollamada con Itaisa, no sé si será antes o después, después creo que estoy casi segura que después, de esto, de que hablaron todos juntos, ¿vale? ...a una conclusión en general, porque claro, yo digo, yo de verdad, yo no he sido, y pongo la mano en el fuego, a ver, me habéis sacado, de verdad, me habéis sacado todos los tweets de humor negro que hay, o sea, me hubiera salido algo, que por cierto, chicos, ahora hablaremos también de los edits y los fakes que está haciendo la gente, que eso es de ser un auténtico hijo de puta, o sea, hacer edits y fakes de cosas que yo no he puesto, yo voy a cargar y tragar por las cosas que yo he puesto, pero lo que yo no he puesto no, a mí esta gente que está cogiendo y empieza a editar mierdas como esta, vamos a abrirlo, un momento, para joderme a mí, pero para hacer daño y joder, esto no está nada bien, esto es un fake como una catedral, para empezar, me la refanf... lo de su hijo muerto y penetrado me la refanf... refanf... infla, peores cosas le hacían a los judíos y no es que no lo mereciesen ambos, 73 reproducciones, está directamente el chiste, se cuenta solo, tiene reproducciones en 2013, finfla, se dice, me la refanfla, ni siquiera está bien dicho, una coma antes de una y, en fin, 73 reproducciones, para empezar tendría un montón de citados, ay, qué loco, porque yo siempre, sin querer, pero como que no puedo evitar hacerlo, pongo coma, y después pongo y, podría haber sido yo, si alguien me lo encuentra, lo empiezan a citar, y tal, o sea, no, esto es un fake, no os creáis las mierdas que están poniendo, quedó más que claro que yo, no le he puesto nada a esta señora, ni niña. Bueno, estaría interesante que ahora cite todo, cite los que son reales, y los que son fake, porque si no, ella dice, estas cosas son editadas, por ejemplo, este, y ponele que sí, es editado, y, 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 y ya deja abierto como a considerar, o que sus seguidores digan, ah, es todo editado, ¿entienden? Cuando, seguramente hay cosas que sí, cosas que no, porque vimos los tweets de Itaiza, respondiéndole a ella, así que, algo ella había dicho, en algún punto, y también me, me llama mucho la atención, por qué Itaiza, la, rememora tanto, si bien, nunca dice que es, Bish, Bish, la que la, llamó a su casa, o, y bueno, ese tipo de cosas, sí sabe, y todos sabemos que es del grupo, y sí, la recordaba a ella como otra de las personas que decían cosas sobre, sobre Jeremy, qué sé yo, y, ni le puse nada, ni hice ningún chiste sobre el niño, ¿vale? O sea, por el amor de Jesucristo, esta gente sois más hijos de puta que yo hace 10 años, o sea, los que os inventáis cosas para joder más a alguien que está jodido, de verdad, que sois una puta mierda, os lo digo en serio, ¿eh? Y de ex mierda a mierda, os lo digo en serio, amigos, porque yo al menos puedo decir que ahora no soy así, pero vosotros, amigos, tenéis un serio problema, y os lo digo muy en serio. Pasa que también ella total eliminó para saber cuántos tweets, entonces, sí, solamente nos queda o le crees o no le crees y ya, pero cómo sabes hoy en día qué es editado y qué no es editado. En fin, quitando estas mierdas que se inventa la gente, no hay nada, vale mi contra, porque es que yo no he escrito nada, de hecho, está la denuncia. Ojo, no hay nada, entonces, no hay nada, o sea, todo lo que vimos, todo es falso. Ella nunca dijo nada de Jeremy. Los tweets de Taisa respondiéndole a ella, citándola, diciendo, Sara Villín, me lees, y la otra, mira Sara, te lo voy a decir por las buenas, deja en paz a mi hijo Jeremy, porque me estoy empezando a cabrear. Eso era mentira, por ejemplo, ese editado, tal vez. Yo hacía humor negro, si era una cuenta grande, y sí que conocía a una de las personas, que por cierto, era aparcada. Vamos a ver, por favor, la denuncia que interpuso, porque esta mujer puso una denuncia, pero no me la puso a mí, a mí no me llegó nunca nada, porque no había nada, ningún tweet mío. Yo la única denuncia que recibí en mi vida, y parece meme, pero no es meme, la única denuncia que recibí en 2013, fue la de Dallas, ¿vale? Dallas me denunció en 2013. Dallas sí que me denunció, pero es que aparte de Dallas, nadie más me denunció. En el 2013, Dallas la denunció, ¿por qué? No sabía. Porque lo doxearon y le revolteaban piedras a la casa, le filtraron el teléfono, lo típico de ellos. Ah, cuando dicen que, a ver, le filtraron, que filtraron el número de teléfonos, y eso, filtraron el teléfono de Dallas, por ejemplo. Y, y quedó en nada, quedó en nada, básicamente, y me sabe muy mal por ella, y de verdad, yo ayer estuve hablando con ella, me sabe muy mal, porque no hemos podido llegar a un acuerdo, porque claro, a ver, para ella, yo tenía algo que ver, y yo siempre le dije que no, que no, y ayer le decía, y ayer yo me puse a llorar delante de ella, de verdad, o sea, tenía tanta impotencia yo, y me sentía también tan mal por la situación de ella, aunque yo no tuviera que, yo sé, o sea, yo sé, y juro y reafirmo que en este caso, en concreto, yo no tenía nada que ver, porque me acuerdo de que una vez, tío, que le dijimos a Parcada en persona, en plan, ¿qué estás haciendo? O sea, esto ya no es gracioso, una cosa es irte con, pelearte con randoms de Twitter, cosas así, poner números telefónicos, hacer chistes de humor negro, pero a mí esto ya no me pareció gracioso en la época, y me acuerdo, tengo ese recuerdo de haberlo dicho, pero igualmente, a mí ayer me sentó muy mal todo, ella, ella dijo que ya está, el tema está afanjado, se acabó el tema, que no quiere saber nada del tema este ya, y que ya está, que además encontraron al culpable, y poco más, pero ella sigue pensando, ¿qué algo pude yo haber tenido que ver? Yo sigo diciendo que no, y al final es algo que siempre quedará en el aire, porque yo de verdad, yo mantendré siempre, 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 y mira, que a mí no me costaba ayer nada, de verdad, decir, además en privado, perdóname, ¿sabes? Pedir disculpas, y yo le pedí disculpas ayer, le pedí disculpas, es que me sentí como una mierda, pese a que yo no tenía nada que ver en este tema, yo me sentí como una auténtica basura, y le pedí disculpas, porque yo veía todo esto delante mía, y no hice nada, ¿sabes lo que te digo? Porque si tú conoces a la gente que hace estas cosas, haces más, y no decirle, hey, esto está mal lo que haces, es pararlo, ¿sabes? Al menos a la gente que conoces, ¿no? Tampoco puedes controlar a todo el mundo. Igual está raro que ella se siente como una total mierda, se siente una basura, y qué sé yo qué, a la vez que no es culpable, porque la gente que no es culpable no se siente una mierda, ¿entienden? Sí siento que probablemente ella no fue la que llamó por teléfono, no la que como que específicamente, pero claramente estaba en el grupo, claramente apoyaba al grupo, y yo, desde mi punto de vista, no creo que los tweets en los que Itaiza le respondía, que son los que quedaron porque ella eliminó como lo suyo, y Itaiza le respondía a Sara Villín, yo no creo que esos tweets sean falsos, son tweets reales, solamente que no quedó la prueba de qué era lo que ella estaba diciendo. Pero claro, ella mostró un solo tweet editado, y ya como quiere dar a entender que es todo editado, y claramente no, va a haber capaz cosas que están como sacadas de contexto, editadas, y qué sé yo qué, debe haber cosas que son reales, porque ese tweet, el de Itaiza, para mí, por ejemplo, es 100% real, porque lo muestran en la entrevista a Itaiza. Si no fuese real, no lo hubiesen mostrado, digamos, el chico muestra algunas pruebas de todo lo que se va contando, y muestra, por ejemplo, eso, que estoy casi segura, estoy casi segura, no sé, lo vimos hace un rato, pero ya, estoy en mucha información, lo muestra, así que, por ejemplo, eso es real, y muestra que Itaiza le estaba pidiendo a ella, que ya no hable del tema, que lo deje en paz al hijo. Yo siento, esto es lo que digo, sí, humor negro, reírse de cosas terribles, cosas que pasaban, y cosas que pasaban en internet. Hoy en día, en aquella época estaba de moda eso, es verdad, hoy en día está de moda todo lo contrario, que es el correctismo político, entonces, es como que gana el que más moralmente correcto es, pero de todas formas, siento que, tiene un discurso, con algunas incongruencias, que se me hace manipulador, de su parte. Bueno, a ver, vamos a ver un momento más esto, a ver qué onda. Yo pido disculpas una vez más, de verdad, por la mierda que era, 2003. Era una mierda, y mucha gente era una mierda, pero eso no me quita a mí menos peso, yo también era una mierda. Vale, que lo hicieran otros, no implica que yo no lo hiciera tampoco, ¿sabéis? Y, y me siento mal, y nunca he querido hablar de este tema, porque a mí me da vergüenza. Yo lo digo así de claro, me da vergüenza, me da asco, me da vergüenza. No es, me veo como una gilipollas, una niñata de mierda, que era con 21 años, que me creía muy guay, y para mucha gente era la puta ama, y, y, y era una puta descerebrada. Era una puta descerebrada. No hay más, es que no hay más. No hay más. Sí se disculpa, ¿verdad? Sí, tal vez, cambió, porque si no, ya la seguirían cancelando ahora. tal vez no cambió, pero se cuida mucho más en las cosas que dice. Como les digo, ahora están de moda otras cosas. No ser así. Y yo tengo redes sociales desde muy chiquita. Pero aún así, si bien sí que, a ver, que en algún punto tal vez he estado peleando con alguien, o lo que sé yo qué, nunca se me ocurrió acosar grupalmente a una madre que perdió a su hijo, que le secuestraron a su hijo, que está buscando a su hijo. Es como, ¿entienden? Es como que siento que, pero bueno, nada, ella los límites los entendió mucho después. De todas formas, siento que, bueno, sí, me gustaría terminar de ver este streaming, me gustaría ver las siguientes entrevistas que hizo Axel con este caso y con la madre de Jeremy, y también ver qué onda esto lo de Wismichu puede ser que algo dijo. Pero siento como que tenemos que terminar esta parte acá, porque ya es como mucha información toda junta. Ahora es como que nos vamos a dormir y a pensar, a reflexionar en lo que vimos. si ven información o algún otro youtuber dice algo y lo que sea, me etiquetan, me comparten, ¿ok? Y bueno, nada, y eso va a ser todo por ahora. Gracias a todos por pasar y nos vemos después. Bye, bye. Chau.